Gracias, y gracias primeramente al doctor Ramos por esta invitación, que por supuesto acepté sin regañañitas inmediatamente cuando me dijo ve por favor al centro y platiquemos sobre Rebas Mercado, no duden en hacerlo. Y bueno, teníamos algunas fechas que ir pactando al respecto, y cuando por fin logramos poner la fecha, ¿cómo son las cosas? Y digo esto porque hace mes, mes y medio que recibí su mensaje invitándome, y logramos coincidir las fechas, y le decía, mientras caminábamos por este hermoso pasí, yo de este estilo de casas coloniales, que siempre los jardines se convierten casi como una inspiración conventual para confesarse, para decirse cosas en intimidad que los gruesos muros no alcancen a escuchar ni a traspasar. Y seguramente no escucharon lo que le dije, pero le dije al maestro Ramos que me resultaba sorprendente que hoy estuviera yo aquí, cuando hoy por la mañana recibía la llamada del doctor Gabriel Mérigo, quien fue el encargado de la restauración de la casa Rebas Mercado, avisándome de la muerte de Catherine Blair, la que fuera la nuera de Antonieta Rebas Mercado. falleció la noche de ayer, 99 años de edad, a quien le debemos una novela publicada en 1994 a la sombra del ángel, y que se convirtió en el parteaguas para que hoy día esté en nuestra discusión cotidiana, en la inspiración de muchas mujeres como de muchos hombres, el pensamiento de una mujer como Antonieta Rebas Mercado. Entonces, desde aquí, el agradecimiento a Catherine Blair, por supuesto, no solamente eso, sino el reconocimiento por haber puesto en una época de un siglo donde la mujer no tenía una presencia en la vida pública, cultural e histórica de México, como es los finales del siglo XX, y que gracias a esta mujer casada con el hijo, el único hijo de Antonieta Rebas Mercado, pudimos empezar a reflexionar sobre el compromiso, pero también sobre la deuda tremenda y a veces vergonzosa que tenemos los mexicanos con las mujeres que hicieron patria en nuestro país desde el siglo XVI hasta nuestros días, y por apurar las fechas, si no tendríamos que decir, desde época prehispánica, donde solamente narramos la vida de los hombres guerreros, y cuando hablamos de las mujeres prehispánicas, lo hacemos de forma peyorativa, como el caso de Tom Hansen, llamada Malamente la Malinche. Por ello es que hoy el reconocimiento es a esta mujer y quiero aprovechar para, desde aquí, sé que el pensamiento de Catherine Blair, su pasión, su enorme respeto y su pulcritud en la escritura para dirigirse y para enseñarnos que teníamos que buscar sobre la familia Rebas Mercado, los indicios de un pensamiento tan importante para los primeros años del siglo XX, hoy se convierta en un leitmotiv para que no solamente en este rato que estemos juntos hablando de la familia Rebas Mercado, pero en especial de don Antonio, sino que sigamos explorando la enorme herencia y trascendencia que don Antonio y su hija Antonieta dejaron para la historia de este México, que hoy llamamos postmoderno. Pues vaya el reconocimiento desde aquí y sé que ustedes se suman a ello a reconocer a Catherine Blair. Y bueno, sí, aquí en la Ciudad de México, en Lomas de Chapultepec, que es donde ella vivía y curiosamente trazada por el esposo de Antonieta Rebas Mercado, aquel barrio a principios de los años 20. Pues vamos a iniciar, no sé si, a ver, les voy a pedir permiso, no estoy muy acostumbrado a estar sentado, entonces no sé si les incomode que demos esta plática de pie y que sé que tenemos un momento de exposición y después una de preguntas, pero se van a interrumpirme y se vale que me vayan preguntando conforme vayamos recorriendo. Voy a hacer algunas precisiones antes de iniciar. Es que si bien es cierto que esta conferencia tiene como eje temático lo que sería la casa que habitara la familia Rebas Mercado en el centro de la Ciudad de México a finales del siglo XIX, en un barrio naciente para el porfiriato. Surgiría aquel barrio en 1874, gracias a don Rafael Martínez de la Torre, el defensor de Maximiliano. Si bien es cierto que es ese nuestro eje temático, en realidad es que como se lo comenté a Maestro Ramos, a mí me interesaba que habláramos de la enorme aportación que nos hace don Antonio Rebas Mercado a la arquitectura mexicana del porfiriato. Su casa es un ejemplo, pero basta recorrer el sur de la ciudad y basta un elemento con el que vamos a iniciar solamente ahí como un ejercicio de imaginación y de recordatorio porque es quizá el hito y es quizá la síntesis de la enorme aportación artística, arquitectónica de ingeniería. Lo digo más bajito porque en realidad tuvo él sus titubeos sobre la ingeniería de lo que todos conocemos como el ángel, la columna conmemorativa al centenario de la independencia. Imaginemos Paseo de la Reforma, imaginemos aquel 16 de septiembre de 1910 en que llegaría la comitiva del porfiriato después de que se iniciaban los festejos conmemorativos al ángel, más bien a la independencia de México y que llegaría ahí don Porfirio Díaz, su comitiva encabezada por su señora esposa Carmelita Romero Rubio, el entonces secretario de Hacienda Limantur y por supuesto también acompañado por don Antonio Rebas Mercado y Roberto Gayol, quien además pocas veces hablamos de él, pero no solamente es el nombre de una calle en el barrio de la del Valle, sino a Roberto Gayol le debemos el que no se nos vengan muchos edificios abajo con los sismos de esta ciudad. Un ingeniero civil importantísimo para el México moderno. Llegarían todos ellos aquel 16 de septiembre de 1910 y la sorpresa en un paseo de la Reforma que no es como el que conocemos hoy día, con apenas y se asomaban algunas casonas de las viejas, o lo que hoy para nosotros son las viejas, pero en aquel momento las nacientes colonias americanas, ya para ese momento la colonia Juárez, la colonia Cuauhtémoc, y que ahí se veía erguido, soberbio, con casi 50 metros de altura, imagínense el atrevimiento en un suelo fangoso, aquella columna que remataba brillante en una mañana soleada de esos septiembres que son maravillosos en esta ciudad, aquella columna hecha y diseñada por don Antonio Rivas Mercado. Ahí está la síntesis del pensamiento, del conocimiento, de la sensibilidad y de la enorme aportación del esteta, don Antonio Rivas Mercado. Sirve entonces esa imagen para irnos hacia atrás. ¿Quién es don Antonio y por qué le debemos tanto reconocimiento en esta ciudad, pero en realidad en el país entero? De Guanajuato a Mérida, de Mérida al centro de la ciudad, del centro al sur de la ciudad, el viejo pueblo de Miscuac, también reserva parte de esta aportación de don Antonio Rivas Mercado. Pues ubiquemos a don Antonio Rivas Mercado dentro de un movimiento muy importante que iniciaría el gobierno de Porfirio Díaz. Ahí está ya, ya lo digo. Bien, ubiquemos el contexto histórico. El porfiriato, ustedes me van a decir, sí, es que inicia a finales de 1870, pero no cuando llega Porfirio Díaz empieza la obra de desarrollo urbano de la ciudad. En realidad empieza en la década de los 80 y va a terminar en 1911, renuncia en mayo de 1911, renuncia al poder Porfirio Díaz. Sus últimas obras quedarán ahí prácticamente inconclusas, entre ellas Palacio Legislativo, lo que hoy conocemos como Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes, que en ese momento era el proyecto de hacer el Gran Palacio Nacional, sustituyendo al palacio con el nombre incómodo de nuestra historia del siglo XIX Santana, y con ello se abre la calle 5 de mayo. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre en el gobierno de Díaz? Que porque a veces decimos, es que Díaz era el gran promotor de esta ciudad, es que le debemos a Díaz la ciudad. Sí y no, porque a Díaz le toca el desmantelamiento de la vida rural hacendaria de esta ciudad de México. Incluso venir aquí en aquel siglo XIX era venir a la villa de Coyoacán. San Ángel ya eran las afueras de la ciudad, no estaba incluida en la Ciudad de México, como tampoco lo era Miscoac. Estoy hablando del sur porque en el norte nos pasa algo similar. Entonces imagínense ustedes que en ese 1880, Porfirio Díaz comienza el desarrollo urbano de la ciudad y el plan que Limantour le presenta sobre la mesa en Palacio Nacional le parece una locura a Porfirio Díaz. Crecer la ciudad extramuros. La ciudad hasta 1880 comenzaba o terminaba en paseo nuevo, hoy Bucarelli, paseo de la Reforma y en ese entonces calle de Patoni. Estoy siendo muy pedante, ¿verdad? Con los nombres, se los traduzco. Quiere decir, Bucarelli, Avenida Juárez y Reforma, donde estaba el caballito. Ahí iniciaba o ahí terminaba la Ciudad de México en 1880. Había surgido hace 160 años, en 1859, ya una colonia extramuros, que era la colonia Santa María la Rivera, pero seguía siendo fuera de la ciudad. La ciudad desde el siglo XVI, por no decir que desde el siglo XV, desde la época prehispánica, era lo que hoy conocemos como el centro histórico. Eso era la Ciudad de México. Entonces, el proyecto que le plantea las Curáin es hacer crecer la ciudad. Esto es una locura. Hay todavía acueductos, hay acequias, o sea, canales abiertos. Se inunda la periferia del centro histórico. No hombre, esto no va a funcionar. Le dice, pues para eso tenemos la solución. Empecemos a hacer una arquitectura piloteada. Dejemos atrás el viejo sistema de cimentación, de mampostería. Es decir, el trabajo obrero manual de llenar con piedras y lodo el subsuelo para que no se honda. Esto es imposible. Denos oportunidad. Tenemos a los ingenieros que lo pueden hacer. Y le dan oportunidad, Porfirio Díaz, a la Escuela de Obras, a que empiece, director de obras, a que empiece a hacer crecer la ciudad de Extramuros. Es el año de 1880. Se ha empezado a desarrollar la segunda parte de la ranchería que estaba integrada al antiguo hacienda de Santa María. Se ha anexado el rancho del Chopo y entonces se extiende la colonia Santa María, llegando hasta los límites todavía donde se anegaban los caminos por el agua desbordada de la ribera de San Cosme. Entonces, consideran que va a ser imposible hacer crecer una ciudad que además tenga edificaciones residenciales en tierra fangosa. Todavía estaba lo que hoy conocemos como circuito interior, el acueducto de la Verónica, el gran canal de consulado, que hoy día nos resultan nada más nombres bucólicos de avenidas principales y de calles. Pero en realidad lo que nos evocan es la forma nostálgica de entender una ciudad lacustre. Y ese es un reto que en un inicio le da miedo a Porfirio Díaz, pero también significa otra cosa. México tiene que ser visto ante el mundo. Hemos venido de un periodo muy complicado. El siglo XIX, el más convulso de nuestros siglos en México. Intervenciones norteamericana, francesa, guerra de independencia. Entonces, son los años 80 la posibilidad de estar en el mundo y de ser una potencia para el mundo. Por ello es que acepta ese reto y comenzará este desarrollo que se convertirá prácticamente en la política de estado de Porfirio Díaz. Y ahí, en ese contexto del que estamos hablando, vendrán otros elementos que van a traer a México. Y se llama, algunos de los, sobre todo de los arquitectos de la época, llaman que es el periodo del acero. Porque llega por primera vez ese sistema constructivo a México. Y es una locura. Imagínense que, ¿cómo se va a sostener una casa solamente con vigas de acero? ¿Y cómo es que se puede hacer una casa de cristal? Ejemplo de ello, tenemos el Chopo. Uno de los más bellos ejemplos de nuestra arquitectura. Y que a él lo vemos pasar y que ha sido testigo por más de 100 años de la transformación de la ciudad. Y que seguramente, en cada ocasión que ve el surgimiento de nuevos edificios, debe de reírse y decir, ¡uh! Y yo ya lo que pasé. Yo ya lo que he vivido desde aquí y estoy intacto. Este tipo de estructuras, por eso se habla en la política arquitectónica del porfiriato, que era la política del cristal, del acero y del mármol. Porque además venimos de una herencia colonial, ¿no? Donde, ¿cómo podemos describir nuestra arquitectura de los tres siglos españoles en México? Pues es la barroca, ¿no? La decorada, la señorial, ¿no? La gran arquitectura que basta con que caminemos de eje central hasta el Zócalo sobre Madero para mirar esta ciudad que se erige, que por algo nos dijeron que era ciudad de los palacios, ¿no? Llena de fortalezas, en piedra de tesontle. Es decir, tenemos una enorme tradición decorativa en México. Por ello es que el porfiriato aceptará que venga una ingeniería hecha con estructuras metálicas, pero forradas. Así solamente la estructura al estilo los pabellones ingleses, pues no nos gustaba tanto. Porque venimos de una tradición del privilegio de la vista saturada, que no dejara espacio a nada. La arquitectura del porfiriato es una arquitectura que se dice que tiene como principio la nostalgia, porque parte de una arquitectura romántica, que eso es el romanticismo. Siempre cuando vemos a un joven, bueno, pensemos que también los adultos tenemos oportunidad de volvernos a enamorar. Cada que vemos a un na y a un enamorado le decimos que es romántico. Bueno, pues eso vendrá cuando ya no esté enamorado, que viva del recuerdo, porque el romanticismo es la nostalgia. Es el tiempo de lo clásico. Y eso es lo que aprovecha Porfirio Díaz para esa época, para la arquitectura. Acepta que traigan el nuevo sistema que es el concreto armado, el hormigón, el sistema de parrilla, para soportar un suelo fangoso que las construcciones no se nos vengan abajo. Acepta las estructuras metálicas siempre y cuando estén forradas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Y entonces ocurre el gran milagro de extender la ciudad de Extramuros. Sí se puede construir que no se venga abajo, fuera del centro de la ciudad. Y además otro elemento político, no vamos a perder poder. Porque el poder estaba concentrado en el centro de la ciudad. Acuérdense, el Zócalo es un ejemplo de lo que son las plazas de poder. Los tres grandes poderes están en lo que llamamos Zócalo, o sea la plaza mayor. Poder político, palacio nacional y ayuntamientos. Poder religioso, catedral y poder económico. Hoy llamamos los centros joyeros, pero eran los arcos agustinos. Están ahí concentrados, es el principio español, es hacer una plaza pública donde se reúnan los poderes. Si hacemos crecer la ciudad, se lo preguntan los políticos qué va a pasar con nuestro poder. Pues hay que crear municipios y alcaldías para que la representación del poder esté en cada zona donde crezca la ciudad. Es decir, es una ciudad muy planeada y muy pensada políticamente hablando. Se empieza a crecer la ciudad. Y aquí a estas alturas ustedes estarán diciendo, bueno, pero yo vine para escuchar hablar de don Antonio Rivas Mercado. Aquí es donde entra don Antonio Rivas Mercado. Don Antonio Rivas Mercado ha estudiado en Londres, originalmente su familia, él es de origen Nayarita, de Tepic, y nace en 1853. Es decir, a la mitad del siglo XIX, en ese México que le estaba costando ser independiente. Y su familia lo manda a estudiar a Londres, originalmente a un internado, porque deseaba a su familia que él fuera sacerdote, que él fuera jesuita. Y él estando en Londres decide con que, pues no, que lo suyo, lo suyo no es tanto la fe. Y estudia primero arquitectura y después se irá a la Sorbona de París, donde va a estudiar ingeniería. Está en París un movimiento artístico que está revolucionando el campo de todos los pensamientos en el musical, en el arquitectónico, el de ingeniería, que es el arte nuevo, el art nouveau. Él lo va a aprender, es el homenaje a la mujer, es el homenaje a lo floral, a la naturaleza. El principio de esa arquitectura de la segunda mitad del siglo XIX en Europa es el hombre y la naturaleza. Porque estamos hablando del hombre en el desarrollo de la industria. Y el gran miedo es que el hombre pierda sentido de pertenencia a la tierra. Ingenuos, pensaban que el hombre sí perdía relación con la naturaleza, iba a destruirla. Y hoy estamos viendo el resultado de ese proceso, de este hombre que nos sentimos todopoderosos frente al universo y que hay quienes todavía sostienen que el cambio climático no existe. Y que eso lo reflexionaron en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Y 120 años después estamos siendo testigos de la transformación del mundo por creernos el centro del universo. Eso lo aprende, entre muchas otras cosas, don Antonio Rivas Mercado. Aprende un estilo de ingeniería, de arquitectura y otro elemento del cual se convierte en un maestro, que es la decoración. Es un hombre que traerá a México aportaciones fundamentales que el día de hoy se convierten todavía en referentes para los estudiantes, sobre todo los del Politécnico que estudian arquitectura y ingeniería. Se toma como base el principio de ingeniería que plantea don Antonio Rivas Mercado. Cuando regresa a México, mediados de los años 70 del siglo XIX, don Antonio Rivas Mercado reconoce algo. Que en México no hay una separación de las licenciaturas de ingeniería y arquitectura y es por lo que no se está pudiendo establecer cómo debe ser la estructura edificadora en México. No se conoce el uso del suelo, como no se conocen los sistemas de cimentación. Y él trae unos sistemas innovadores de cimentación. Tal es así que al recorrer su casa en las viejas calles de Humboldt, en el lote 717 de la vieja colonia Bellavista, hoy Héroes 45, colonia Vicente Guerrero, este barrio que llamamos Populoso y que cuando hacen recorridos por la casa me preguntan, ¿cómo el arquitecto del Porfiriato se vino a la colonia, al barrio de la Guerrero? Pues es la primera colonia ensayo del Porfiriato. Ahí se va a vivir la élite del Porfiriato, a lo que hoy conocemos como el barrio de la Guerrero. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca del centro de la ciudad, del centro del poder y muy cerca de la salida de Buenavista. Entonces, por ello hay este desarrollo. ¿Qué hace don Antonio Rivas Mercado? ¿Qué enseñará a sus alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes después Academia de San Carlos? Primero a separar las licenciaturas. A don Antonio Rivas Mercado le debemos que se separara en México la licenciatura de Ingeniería de la de Arquitectura y además implementa la carrera de Ingeniería Civil. Incluye materias en las tres disciplinas que hoy son clave para la construcción en México. La materia de planos. No se hacían planos en México. Se hacía pues como el maestro de obras quisiera y a veces todavía muchas de las casas de nuestros abuelos pues haga del cuartito atrás, ¿no? Sin modificación de plano, sin saber si la cimentación soportaba o no. Segundo elemento que nos traerá a México lo que él considera los sótanos de Zapata. Es decir, dividir cada una de las habitaciones del sótano como si fuera la casa misma. Es lo que llamaríamos muros de carga. Esa invención es de don Antonio Rivas Mercado para México. Tercer elemento, el uso de la viguería. Él no cree en el acero, ¿eh? Él considera que eso no es ni ingeniería ni arquitectura y que eso no va a resistir. Él sigue utilizando la vieja escuela europea de utilizar las vigas de madera pero con una modificación. Las vigas de madera nos lo trajeron los agustinos. Ahora que venía con el maestro Ramos caminando por aquí del pasillo veía toda la viguería y decía mira, esta es una escuela agustina, ¿no? O sea, esta es una enseñanza de la arquitectura agustina aunque los agustinos no llegaron aquí por la dimensión de los muros. Esto es más carmelitano. Pero las vigas son una invención de los agustinos. Pero lo que no conocieron los agustinos tres siglos atrás es que las vigas para que las soportaran las alturas, los techos, los pisos es que las vigas deben de ser de una sola pieza. Eso lo trae el arquitecto Rivas Mercado a México. Las vigas deben de ser maderas de una pieza completa porque la madera se hincha. Entonces, produce desniveles. Él dice, y dos, la separación entre una viga y otra. No debe de ser de más de 40 centímetros. Entonces, ¿qué hace el sistema de emparrillado? Colocar vigas de forma de parrilla cruzada para que soporte y entonces con ello hay otra tercera aportación del arquitecto Rivas Mercado. Los sótanos pueden alcanzar dimensiones de más de dos metros de altura. Los sótanos. Cuando, desde el siglo XVI hasta casi finales del siglo XIX, los sótanos tenían dimensiones entre 60 centímetros y un metro porque se hacían de mampostería. Entonces, sabía que se podían anegar, que se podían vencer. Él dice, no, con este sistema pueden flotar las casas. Esas tres aportaciones las sumará al gran proyecto urbano de Ciudad Extramuros del Porfiriato. Y para ello, ¿quiénes son? Porque no es el único que va a participar de ese desarrollo. Están los creadores del movimiento porfiriano en arquitectura, a quienes hasta el día de hoy les debemos lo que diría Octavio Paz los privilegios de la vista. Caminar el centro de la Ciudad de México no es solamente, como dijo Monteváez, un museo de las nostalgias. Es la referencia constructiva de cuatro siglos de esta ciudad. Caminar las calles del centro, podemos nosotros advertir la obra, por ejemplo, de uno de los arquitectos en los internacionales que vinieron a participar en el desarrollo de Ciudad Extramuros del Porfiriato, pero, pues están dos italianos importantísimos para México. Y que, constantemente, cuando salgo a caminar las calles de la ciudad, y sobre todo cuando son extranjeros, me dicen ¿ustedes no se dan cuenta, verdad, lo que tienen aquí en sus calles? Porque, claro, se dan cuenta que, junto a la herrería en Art Nouveau, en bronce, de la fachada del Palacio Postal, ahí en esa esquina de Tacuba y Eje Central, pues ponen un letrero, amarran un letrero que dice aguas frescas, ¿no? O se pone un tolo de plástico que dice pambazos y quesadillas a 12 pesos. No se dan cuenta lo que tienen, ¿verdad? Y es verdad. A veces no nos damos cuenta porque siempre están a nuestra vista y a nuestro alcance. Pero es esa arquitectura. Y me refería a eso porque tenemos ahí la muestra de un italiano, Adamo Boari, que nos hace este palacio de sueño casi de las mil y una noches, ¿no? Este sueño misterioso con esta escalera que parece estar suspendida y ser, como le llamaban los ingleses en el siglo XVIII a ese tipo de escalinatas, las tenebrosas, ¿no? Que sentían que se iban a venir abajo, que parecen flotar. Eso que tenemos ahí, un ejemplo de una arquitectura hecha de metal, de acero, y luego forrada con esta capacidad de mármoles en todos los caprichosos tonos posibles y después rematado con ese vitral, ese domo, ¿no? Que incluso no se pudo asegurar porque nadie en el mundo, porque eso sí hacemos los mexicanos, siempre tenemos lo más, ¿no? Los más pobres del mundo los tenemos en México, ¿no? La ciudad más contaminada del mundo los tenemos en México. Los niños más obesos del mundo los tenemos en México. Los domos más pesados y más grandes hechos por la casa de Tiffany los tenemos en México, ¿no? Lo Nobel más querido del mundo fue mexicano, ¿no? Entonces, esas cosas resultaban fascinantes para un siglo que estaba despertando a una ciudad de extramuros. Ahí está la prueba de un italiano, Adamo Aguari, y su joven estudiante que vino con él en aquel barco de Italia a Cuba, de Cuba a Veracruz y de Veracruz a la Ciudad de México, que hizo uno de los edificios también más bellos con un respeto a otro arquitecto de dos siglos atrás de nombre Tolzá, Manuel Tolzá, que cuando le da la plaza de lo que había sido aquel viejo convento y después por órdenes de Carlota convertido en hospital para mujeres de la vida galante y me estoy refiriendo a esos predios donde después construirían la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ¿no? Hoy el Museo Nacional de Arte, o sea, el MUNAL, ¿no? Ese edificio majestuoso en esa de las más bellas plazas de la Ciudad de México es obra de un jovencito de 27 años que viene a la Ciudad de México, que se enamora de esa ciudad y que dice, le voy a rendir un homenaje a uno de mis grandes maestros, Silvio Conte. Entonces, Silvio Conte hace esta estructura haciendo homenaje a Adamo Aguari, ¿no? Un edificio dialogante de la misma época con dos estilos totalmente distintos. Uno más un sueño romántico, como es el Palacio Postal, y el otro neoclásico, ¿no? Con líneas rectas, perfectas, un almohadillado envidiable, ¿no?, en su fachada y después rematar esa entrada con esa escalinata en esos bronces y esos mármoles que solo en México se podían dar esos caprichos, ¿no? Y ahí están esas dos muestras. Esos son los internacionales. Pero hablemos del caso de los mexicanos. Y tenemos Emilio Donde, que sobre el paseo nuevo, o sea, hoy Bucarelli, a la familia Cobián, les hará su palacio. Nada más que una sorpresa entre que se lo expropian porque el predio lo había comprado irregular. Es que antes eso pasaba. O sea, les vendían un... Las escrituras decían de un tamaño, pero en realidad eran de otro. Entonces, se dan cuenta que pues nada más 200 metros más se habían equivocado en la medida. Entonces, Porfirio Díaz despropia, pero ya había terminado su casa y no puede pagar la deuda y entonces se convertirá en lo que hoy conocemos como Secretaría de Gobernación, ¿no? El Palacio Cobián hecho por Emilio Donde, que había estudiado también en París arquitectura, ¿no? Y que viene y crea también ese edificio en estilo neoromántico, ¿no? Y vendrá también otro personaje mexicano a ser unos hermanos, los hermanos Mariscal, ¿no? Y qué mejor ejemplo que Bellas Artes, ¿no? Y qué haría... Y otro ingeniero que le debemos un pulmón en el sur de la Ciudad de México, como es los viveros de Coyoacán. El amante del árbol, como le llamaban, Miguel Ángel de Quevedo, que no solamente es una avenida aquí a dos calles, es un ingeniero importantísimo también, que haría el Banco Londres y de México. Hoy es la Biblioteca de la Suprema Corte de Justicia, en frente de otro edificio, también importante del Porfiriato, sobre el 16 de septiembre, que es la Casa Bóquer, y en frente de la Casa Bóquer está este edificio. Y con el que nos quedamos ahora, que es don Antonio Rivas Mercado. Don Antonio Rivas Mercado hará un trabajo excepcional, y bueno, estoy omitiendo, qué bueno que veo mi acordeón, estoy viendo ahí, estoy omitiendo a alguien importantísimo, fundamental para la arquitectura de estructura metálica o Chicago, Emil Benart. Emil Benart fue maestro de don Antonio Rivas Mercado. Emil Benart había construido el Capitolio norteamericano y había venido a México ganando el concurso para la construcción del Palacio Legislativo del Porfiriato, sobre unos predios que eran de la familia Lascurain y que se los venderán, y que le dicen que la mejor zona, porque era la más estable, hoy Colonia Tabacalera, y que en realidad eran los más inestables suelos y que él no había logrado vender para ser una colonia por lo inestable que eran. Y se lo venden ahí, y él construye esto que iba a ser, más bien porque lo único que hace es la estructura metálica de lo que iba a ser el Palacio Legislativo del Porfiriato, que hoy lo conocemos como Monumento a la Revolución, que dice la leyenda que había un niño que vivía en las calles de Vallarta, muy cerca de ahí, de la Colonia Tabacalera, y que en una ocasión que pasaban le dijo a su papá que era eso, que era la estructura metálica, este es el boceto y la estructura metálica, y le dijo es que esto es París en México. Y entonces ese niño creció pensando que él vivía en París. Cuando es adulto empieza a ver cómo han desmantelado prácticamente los brazos, si ustedes se dan cuenta, lo único que nosotros tenemos es la parte trasera, el Capitolio, y todo lo que iban a ser oficinas y la zona legislativa y los salones de discusión desaparecieron. La gente los iba desmontando conforme vino la Revolución Mexicana para fundir ese acero y poderlo vender en retacería. Y un día él ve cómo están desmantelando la última parte de estos brazos del Capitolio, y ese niño va y busca a su papá y le dice que le llame al gendarme porque se están llevando su Torre Eiffel. Y le dice pues tú haz algo, que esta es tu ciudad, que este es tu barrio, y que si tú quieres esta tierra haz algo. Y cuando crece ese niño va a buscar a Alberto J. Pani y le dice que le ha prometido a su padre, que ya ha muerto su padre, que iba a hacer algo por su París en México. Él es Carlos Obregón Santacilia, un arquitecto que como homenaje a su padre, a su ciudad y a su barrio, proyecta lo que después va a ser el Monumento a la Revolución. En ese proceso está el alumno de Emil Benard, que es Antonio Rivas Mercado. Antonio Rivas Mercado comenzará su trabajo, bueno ahí está el ejemplo, bueno estaba omitiendo otro, un novicio de María Campos, que por cierto veo que aquí está hoy su sobrino, y que por cierto hoy es su cumpleaños también, del sobrino no del tío. Este, bueno Mauricio de María Campos es otro de los mexicanos, creador sobre los restos del antiguo Teatro de Iturbide, se va a construir porque como no se termina el Palacio Legislativo del Porfiriato, tienen que adecuar para los festejos de 1910 la Cámara de Diputados, la que después conocimos ahí en las calles de Don Celes, como asamblea del Distrito Federal y que hoy es la Cámara Local de la Ciudad de México. Ahí está en esa esquina también obra de este enorme arquitecto de Mauricio de María Campos. Y bueno, ¿qué ocurriría? Pues que vendría Don Antonio Rivas Mercado a plantear cosas muy importantes para la arquitectura mexicana. Ya hablamos del ingeniero, y hemos tratado de anotar ahí algunos elementos de ingeniería que hace. De entrada, separar las licenciaturas es una enorme aportación que le va a provocar, para 1910 a 13, un serio problema en la Academia de San Carlos, provocándole incluso una huelga estudiantil, provocando que sus alumnos lo apedrearan desde el Puente de Alvarado hasta su casa en las calles de Héroes 45 y que terminara con la renuncia de Don Antonio Rivas Mercado a dirigir la Academia de San Carlos, por considerarlo un arquitecto no nacionalista. Cabe aclarar algo que poco hablamos de ello cuando nos referimos a Don Porfirio Díaz. Siempre pensamos el hombre que amaba París y que curiosamente conoce París hasta que se va de exilio. El hombre malinchista, el que quería francesar a México. Y se nos olvidan los detalles neoaztecas que hace Don Antonio, que hace Porfirio Díaz para la arquitectura. Ejemplo de ello, Kiosco Morisco, Santa María la Ribera. Fíjense ustedes cuando lo visiten, detenerse en un elemento que es fundamental. El águila real. El sello de Porfirio Díaz fue colocar esta águila de frente abierta, Nealas, que era el sello de lo mexicano. Es el gran hito del mito mexica. ¿Dónde construyeron los mexicas su ciudad? Donde vieran posando al águila devorando a la serpiente. Eso lo va a retomar Porfirio Díaz y es el sello de la arquitectura y del periodo político del porfiriato. Por mencionar solo alguno, porque está otra invención. Los mercados en Tlalpan nos queda el único de la Ciudad de México hecho del porfiriato. El mercado de Tlalpan, que ustedes lo ven, estructura metálica por dentro. ¿Y qué utiliza para recubrirlo? Ladrillo. Y lo deja expuesto. Es otro de los sellos, es decir, no va a utilizar la piedra volcánica que se utilizarían los aztecas o los mexicas, para ser más precisos con el término, para la construcción tenosca. Y Porfirio Díaz, su símil, ocuparía el ladrillo. ¿De quién es esta invención de ladrillo expuesto? De don Antonio Rivas Mercado. Don Antonio Rivas Mercado comenzará por construir la primera casa residencial. Él es don Antonio Rivas Mercado. Un hombre de 1.90 de estatura, de más de 100 kilos de peso. Por eso es que el sótano de su casa mide 2 metros. Seguro no quería entrar hincado al sótano de su casa. Esto es lo primero que construye don Antonio Rivas Mercado. En la antigua calle de Puente de San Francisco, en ese entonces el número era 429, hoy es avenida Juárez número 18, en frente de la… iba a decir espantosa, pero no, verdad, no puedo yo calificar. De esa espantosa escultura que le hicieron a Madero en épocas de un espantoso gobierno, cuyo nombre prefiero no referirme, en el año 2010, justo enfrente de eso, casi del Hemiciclo a Juárez, ahí en la esplanada de Bellas Artes, que nos ensucia Bellas Artes, de hecho se pasó, justo enfrente está esta casa. Esta casa que construye don Antonio Rivas Mercado es la primera casa residencial que construye él para su hermana Juana y su cuñado Ignacio Torres Adaliz. Es una casa que todavía sigue el principio de casa colonial. Todavía es una fortaleza, solamente nos queda la fachada. Miren, para mayor señal, por si la quieren ver, es que debajo de este escudo van a ver un letrero que dice Estéreo. Antes estaba arriba, ahora ya lo voy a dejar. Bueno, esa casa es bien interesante porque empieza ya ahí a dar unos guiños de lo que va a ser la arquitectura porfiriana. Vean nada más la decoración de la casa, este estilo neoclásico al hacer el sistema, si ustedes ven ahí como la representación de ladrillo expuesto, estos bloques que hace ahí, que ese es el estilo neoclásico, la entrecalle. Es decir, lo que ahí ocurre es que nosotros vemos el bloque, ¿no? Si vemos el bloque de cantera. Sí, sí me estoy explicando dónde estamos, acá. Ok. En realidad no son bloques de cantera, es una sola pieza y lo que se hacía era ranurarla, hacer este recuadro. Ese es el estilo neoclásico, hacer un engaño visual para darle volumetría, volumen y sacarlo del límite del muro, ¿no? Lo coloca aquí y después ya no estamos en época de virreyes ni de marqueses, entonces ya los escudos hedáldicos no tienen sentido, pero sí el reconocimiento de la élite burguesa. Entonces, en las casas se vuelven a marcar esos medallones, pero en este caso aparecen aquí las iniciales del dueño, Torres Adaliz. ¿Si logramos verlo? No importa, ahorita acerco la imagen, vamos a ver la siguiente, donde vemos justamente eso. Y ahí están, no voy a entretenerme a querer describirles cada uno de los elementos, aparecen ahí marcados, que son los trabajos que hace, que trae a México el arquitecto Rivas Mercado. ¿Qué estábamos diciendo de don Antonio Rivas Mercado? Don Antonio Rivas Mercado ha estudiado en París en la época del Art Nouveau, en la época de la transformación de la arquitectura y de la decoración. El principio de la arquitectura Rivas Mercado es la ornamentación. Para Rivas Mercado lo que es más importante en su corriente arquitectónica es, antes que la función, la decoración. No importa que no sea funcional, y si ustedes recorren la casa Rivas Mercado se van a dar cuenta que es poco funcional. La cocina en el sótano no tiene un elevador, un montacargas, entonces hay que salir, hay que darle la vuelta a la casa para subir al comedor. Pero eso no importaba, que él no lo iba a hacer, que para eso tenía gente de servicio. Lo que importaba es que no se ensuciara la casa que es un palacete. Entonces, para Rivas Mercado es muy importante decorar. ¿Por qué es tan importante la decoración? Porque de la vista nace la inversión. Es el periodo del porfiriato. Tenemos que demostrar que México es una nación poderosa. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la arquitectura. Vas a ver el origen de la arquitectura del Ardeco. El Ardeco es posguerra. Es la arquitectura para demostrar que el mundo está en crisis. Que es un insulto decorar cuando hay crisis mundial. Aquí es al revés. Aquí hay que demostrar que México está creciendo con solo ver sus fachadas. Y esto lo entiende y lo traduce muy bien don Antonio Rivas Mercado. Entendamos el contexto. El juicio no nos toca a nosotros, tocará la historia. Pero lo que sí es muy importante es que ubiquemos qué es lo que hace don Antonio Rivas Mercado. Responde al principio de paz y desarrollo. Hay que hacer una arquitectura fuerte, poderosa, sólida. Y por ello es que uno de los materiales. Que curiosamente no lo va a utilizar don Antonio Rivas Mercado. Ninguna de las arquitecturas que tenemos registradas de don Antonio. Que es el uso del mármol. Él no cree en dos cosas. Ni en mármol como sistema decorativo. Porque considera que en una ciudad muy húmeda. Y una ciudad que empieza a ser ya contaminante con las vías de comunicación. Se puede ensuciar. Entonces mejor utilizar el ladrillo y la cantera. Sus contemporáneos no consideraban lo mismo. Y por ello es que no encontramos en la arquitectura. Pero sí vamos a encontrar otro elemento de enorme aportación de don Antonio Rivas Mercado. Toda la arquitectura mexicana para decorar. Sobre todo en pisos. Pero es un poco más adelante. Aquí vemos que estamos viendo el primer trabajo. Esto es en 1878 a 1882 más o menos. Es que concluye la construcción de esta casona. En las calles de Juárez 18. Solamente nos queda la fachada de esa casa. Después vendrá en el año 1900. En las actuales calles de Goya número 54. Acá en el barrio de Miscoac. Antes calle de las Flores. Una casa de campo para la familia Cerrande. Una familia muy importante en el México del Porfiriato. Que otra de sus casas. Esta era su casa de campo. Está sobre la calle que desemboca la Universidad Panamericana. La Universidad Panamericana está sobre la Plaza Jauregui. En Agus Roda. Y esta esquina con Agus Roda. Digo estas señas porque esta era la casa de campo de la familia Cerrande. Pero su casa estaba sobre lo que hoy es Avenida Revolución y Holbent. Es decir, al lado de una comercial mexicana. De hecho, donde está la comercial mexicana eran los jardines de su casa. Y la tía Pita. Cuentan. Digo, para romper el hielo. Les va a contar un chismecito. Cuentan que la tía Pita. Ella vivió en Santa María la Ribera. Y su esposo. Antonio Cerrande. Se la lleva a vivir a Miscoac. Ella no quería ir. Porque donde iba a llevar a pasear a sus hijos. Cuando estaba el kiosco morisco en Santa María la Ribera. ¿Qué hace don Antonio Cerrande? Pues le va a colocar un kiosco morisco. Donde ahora es la comercial mexicana. Ahí estuvo una réplica del kiosco morisco. Hasta con un tren. Para que la tía Pita no extrañara Santa María la Ribera. Lo que fue su casa. De estilo árabe. Le llaman la Alhambra de Miscoac. Es hoy día un antro que se llama Bultojo. Bueno. Esa era su casa. Y su casa de campo estaba a cuatro calles. Que es esta. Y se la encargarán a don Antonio Rivas Mercado. ¿Qué es la casa? Otra vez un estilo renacentista. Clásico. Neoclásico. Vean ustedes. El foyer. La entrada. Como un partenón. Nada que ver con lo otro que vimos. Con la decoración anterior. Aquí está más limpia. Porque es una casa. Es solamente una casa de campo. El día de hoy. En el 2008. Fue rescatada. Por la fundación Alfredo Hart. Estaba a punto de ser destruida esta casa. Se ha convertido en un edificio. Y fue rescatada. Y hoy día. La cafetería es la sede del organismo internacional de fomento a la lectura infantil y juvenil. Junto con una cafetería y una librería para niños. Especializada en niños. ¿Qué hace el IBI? El IBI. El IBI es un órgano internacional de fomento y promoción de la lectura infantil y juvenil. Tienen hasta una estación de radio. Tienen una biblioteca en sistema Braille. Recuperaron la casa. Prácticamente en su totalidad. Con todo. Con todo. Y esto que les venía diciendo. Los pisos. Que son el sello de Don Antonio Rivas Mercado. Ahora los vamos a ver. Voy a hacer este. Este. Que es una casa de campo. Entonces tiene. Siguiendo el principio de las casas españolas andaluz. El patio al centro. Y alrededor del patio. Circula toda la casa. ¿No? Es de un solo nivel. A diferencia de la casa de Don Antonio. Que es de tres niveles. Esta es de un solo nivel. Es una casa de campo. Pero lo que. Se convierte en muy interesante. Son. Los pisos. Esto lo. Aprende como. Ingeniero. Estando. En Londres. Son los pisos. Que se llaman. En cáusticos. Que es una técnica. Que va a traer. En el siglo XIX. Don Antonio Rivas Mercado. A México. En qué consiste. Son pisos. Eh. Se llama en cáustico. Que es. A fuego lento. Que es lo que significa. Que es. Eh. Cuando se está fundiendo el piso. El piso de. Este. De concreto. Se le pone una capa. De cera. Cuando está caliente. Esa capa de cera. Se marca el sello. De la figura. Y después. Se entintan a mano. Y con piedra. Se pulen. Para que tengan el brillo. Tienen un. A ver. El término hoy día. Se llama brillo mate. Que es contradictorio. Sería un. Oximorón. O es brillo. O es mate. Mate. Pero no es un. No es un. Brillo. Brilloso. No. Sino. Mate. Es que resulta contradictorio. Es pulido mate. Es pulido mate. Sí. Ese sería. ¿No? Y que el objetivo es eso. Sacarle brillo. Al piso de forma natural. Una piedra. Chocando con otra piedra. Estos pisos. Estos pisos. Son tan. Eh. Son ingleses. Son del siglo diecisiete. Y originalmente. Se utilizaron. Para los hospitales. Son los pisos higiénicos. Es. Lo que sustituye. El arquitecto. Rivas Mercado. En lugar de usar. El mármue. ¿Por qué? Porque puede hacer figuras. Como. El símil de. Tapetes. Palacetes. Porque el arquitecto. Rivas Mercado. Fue. Amante. De construir. Palacetes. Una representación. De palacios. Europeos. Sobre todo. Más al estilo. Victoriano. Más que. Español. Más que colonial. Es decir. Más que fortalezas. Las. Palacetes. Más victorianos. Es decir. Priorizando los jardines. Con. Con vista. Hacia el exterior. Lo cual. El principio. De los palacios. Es siempre. De la vista interna. Nunca mirando. Hacia afuera. Y él rompe. Un poco. Esa regla. Y basta. Ver su casa. Para entender. Este. Proceso. Diseña. Arriba. Lo que tenemos. Es un ejemplo. De los pisos. De la casa. De campo. De la familia. En Miscuac. Restaurados. Por. Este. Toledo. En la restauración. Que se hizo. Ahora. De la casa. La casa. Y los segundos. Son los pisos. De la casa. De héroes 45. En el caso. De la casa. De héroes 45. Los pisos. Son. 90 diseños. Distintos. Hasta completar. 50 mil. Piezas. Otra de las técnicas. Que tienen. Los pisos. En cáusticos. Es que van a hueso. Van ensamblados. No van pegados. Como poner un parquet. El día de hoy. El día de hoy. Entiendo que los dos pisos. Están. Bueno. El que puedo. Decirlo con seguridad. Es el de su casa. De héroes 45. Ya están pegados. Por dos razones. La casa presentó una inclinación. De más de 60 centímetros. Y. Y para poder nivelarlos. Se pusieron unos bastidores. Debajo. Y sobre esos bastidores. Se sentaron los pisos. Los pisos. Porque como son tapetes. No se pueden cortar. Para no perder la figura. Entonces. Se tienen que enderezar los pisos. Y sobre esos. Se colocaron. Y ahora están pegados. Esa es una de las razones. Y la segunda. Esa. Si ustedes la repiten. Voy a negar que lo dije yo. Es para que no se los robe. La gente iba. Y alzaba los pisos. Porque iban ensamblados. ¿No? Y se los llevaban. Somos una cultura fetichista. Nos gusta tener recuerdos. ¿No? Aunque después terminen en la basura. Entonces. Eso provocaba. Eso. Eso fue lo que ocurrió. Hoy día. Y el caso de. De la casa de Serralde. En Miscoac. Es que. Faltaban piezas. Y sobre el molde original. Los hace Toledo. En su taller. En Oaxaca. No se mandaron a hacer. En el laboratorio de Londres. Donde sí se mandaron a hacer. Los pisos. De la casa de Héroes 45. Están hechos. En la. Los de la casa de Héroes 45. Están hechos. En la. En el mismo laboratorio. Donde los mandó a hacer. Hace 120 años. Don Antonio Rivas Mercado. Con la misma técnica. Con. El mismo diseño. La pátina ha cambiado. Porque antes. Iban entintados. Con. Materiales naturales. El día de hoy. Ya no. Y le digo. Y están ahora. Pegados. Esa es. Otra de las aportaciones. Que nos trae a México. Don Antonio Rivas Mercado. El uso de los mosaicos. En cáusticos. Después conocidos. Como mosaicos. Hidráulicos. Y que en las casas. De nuestras abuelas. De nuestras tías. Eh. Los vimos. Por muchos años. Y que. Hace poco. Alguien me decía. Ah. Yo heredé una casa. Y voy a levantar. Porque qué feos son. Le dije. Pues si los levantas. Regálamelos. Son. Un. Documento histórico. De cómo se construye. En esta ciudad. Y estos pisos. Eran fundamentales. Para entender. La transición. Y además. Eran los pisos. Más higiénicos. Más doraderos. Y para quienes. No podían pagar. El mármol. En este caso. Don Antonio. Da una. Muy buena alternativa. Y el caso. De. Este. De Goya. Es que. Si se dan cuenta. También sirve. De rodapié. Se pone. El mismo mosaico. Que en el piso. Se pone. En las paredes. De rodapié. No. Y hay. Otro elemento. Muy interesante. Pompeyano. Un. Suspiro. Pompeyano. Que hace. Don Antonio. Rivas Mercado. En esa casa. De Cerralde. Que es. Una joya. Si no han. Si no han. Si no han visitado. Les recomiendo. Muchísimo. Vayan ahí. A verla. Esto. Si ustedes. Se dan cuenta. Es una casa de campo. No es un palacete. Entonces. No hay que poner. Tapetes. Pero si. Colocan. Estos. En las paredes. Y que es. Eh. Aquí. Es. Como un homenaje. A Pompeya. En las paredes. Y. Claro. Entras. De lunes a viernes. Está abierta. De 10 de la mañana. A 6 de la tarde. Tiene incluso una cafetería. Que se llama Amelia. Que dice. La mejor cafetería del visual. No lo es. Pero. Se disfruta mucho la casa. La estancia ahí. Si digo. Para que no vayan. Después a reclamar. De que. No que era la mejor cafetería. A ver. Es una. Lo que es muy bello. Es que. Está centrada. En medio de ese jardín. Mirando la casa. Y esto está en los baños. Esto es la entrada a los baños. ¿Verdad? Es decir. Tú ya la visitaste. ¿Verdad que sí? Y. Y son muy bellos. Es el trabajo. Las piezas que faltan. Es porque. Ya no existieron. Se perdieron. Pero. Para. Como no se sabe. Como era el dibujo. Ya no se hace ahí una alteración. Porque esta es una casa patrimonio. Es de los registros históricos. De trabajo. De don Antonio Rivas Mercado. ¿No? Entonces. Está esto. Siguiente. Casa. Y. Penúltima. Que hablaremos. Y después hablaremos de la colonia del ángel. Y ya. Los dejo en paz. Es. Tenemos. Eh. Otro ejemplo. Que es. Muy interesante. Que es. En la. En la. Calle. En la colonia. La americana. Después. Colonia Juárez. En la calle de Londres. Lo que hoy. Conocemos todos. Como el museo de cera. El museo de cera. No el de Ripley. No ese de al lado de. De ladrillos. Sino. Aquel. Palacete. Es obra de don Antonio Rivas Mercado. Que es. Que es construido. A José. Natividad. Macías. Casterona. Quién es este hombre. Ese era. Un abogado. Un abogado. Que le llevaba. Todos los casos. Al. Papá. De Carmelita. Romero Rubio. Es decir. Al. Suegro. De don Porfirio Díaz. Alguien me puede decir. A que se dedicaba. El suegro. De Porfirio Díaz. Además de ser el suegro. ¿Cómo? Bueno. Eh. Digamos que fue. Su. Su. Oficio primero. Y tenía un oficio. Bajo el agua. Contrabando. De personas. Regenteaba mujeres. En Puente de Alvarado. Entonces. Para evitar los juicios. Contrata. A José Natividad. Macías. Casterona. Y le encargará. Don Porfirio Díaz. A Antonio Rivas Mercado. Le haga un palacete. Y le dice. Bueno. Señores. Que el dinero. Que tiene. No le alcanza. Le va a alcanzar. No. Tenían que comprar. La protección. Es que eso. Pasaba antes. Entonces. Bueno. Sabía que no me lo podían creer. Pero. Llegó a pasar. En este México. Llegó a pasar. Estábamos en proceso. De transición. Entonces. Llegaba a pasar. Y le construye esta. Que es una especie. De palacio. Y villa. Es decir. Un suspiro. De una casa. De campo. Pero. Haberá. Un ministro. Había que construirle. Un palacio. En una de las mejores. Colonias. Del Porfiriato. Hoy. Colonia Juárez. Y le construye. Este. Como es poco. El presupuesto. Vean como lo resuelve. Bueno. Lo podemos ya ver poco. Porque en realidad. Tiene. Ahí una. Un arreglo. Que al maestro de obras. Le encargaron. Y que hace un mal arreglo. ¿Por qué? Porque pinta. Los. Ladrillos. Que estaban expuestos. Con cómex. De aceite. Para que aguante. ¿No? ¿Qué es lo que vemos ahí? Imagínense. Todo eso. En ladrillo. Toda la fachada. En dominó. Que tenemos ahí. Era. O es. En realidad. Es de es. Porque no está. Cubierto. Es de ladrillo. ¿No? ¿Y qué tiene ahí? Vean ustedes. Este suspiro. Este guiño. Afrancesado. Inglés. Por no decir. Europeo. Que hace. Para coronar. Este palacete. Nada que ver. Con la casa de su cuñado. Nada que ver. Con la casa de campo. Aquí ya vemos. Que el arquitecto. Estamos. Hablando. De. El inicio. Del siglo XX. Es 1900. A 1904. Cuando realiza. Este. Este trabajo. Y ya ha pulido. Su técnica. Constructiva. Ya juega. Con ella. Primero. Coloca. Un follé. ¿No? De una villa. De una casa de campo. Para un palacio. Como principio. El palacio. No podía estar mirando. Hacia el exterior. ¿No? Y coloca. Ese. Ese. Recibidor. ¿Por qué? Porque está en medio. De un jardín. Quiere aprovechar. Esa idea. Cumple el principio. Como buen palacio. Tener dos entradas. La entrada social. Y la entrada de servicio. ¿No? Está en medio. Ahora solamente. El acceso es por la lateral. Por donde entraban los caballos. Y del lado izquierdo. Donde estaba. La casa de servicio. Ahora es la taquilla. Ahí compramos otros. El boleto. Y entramos a la casa. Que tiene este principio. Su escalera imperial. O colonial. La escalera doble. Y entonces. Vemos que. Corona. Esta villa. Para recordarnos. Que es un palacio. Con esa manzarda. Con la parte de arriba. Con esta capucha. De corona. De un palacio. Muy al estilo inglés. Con estos. Estas ventanas. Este. Ovol. Estas ventanas. De estilo francés. ¿No? Ahorita. Voy a hacer un acercamiento a ella. Para que veamos esto otro. ¿No? Aquí ya está. Don Antonio Rivas Mercado. Firmando. Su estilo arquitectónico. ¿Y cómo describimos. Este estilo arquitectónico. Hasta el momento. No hemos mencionado. A la arquitectura. Del porfiriato. Y en especial. Referido. Porque se ha hecho. Un genérico. Que es un error. Referido a la arquitectura. De Don Antonio Rivas Mercado. Le llamamos. Arquitectura. Ecléctica. Neoazteca. O. Neomexicana. ¿Por qué hace estos juegos? ¿Eh? Porque tiene toda esta inspiración. Sí. Europea. Pero con materiales mexicanos. Que nos recuerdan el origen. El ladrillo. La piedra. La cantera. Que lo coloca. Y lo deja expuesto. Que esa es la. Por decirlo así. La gran aportación. Nacionalista. Que hará. Don Antonio Rivas Mercado. A la arquitectura. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces aquí tenemos. Digo. No me quiero detener. Pero solamente. Diré algunas cosas. Vean ustedes. Por ejemplo. La. Eh. Aquí utilizará. Las. Las balaustradas. ¿No? Ya esto es muy afrancesado. Muy del porfiriato. Que son estos barandales. En cantera. Eh. Estamos ya sustituyendo. El hierro. Y hay otro elemento. De don Antonio Rivas Mercado. El hierro forjado. Decorativo. Ya. Habíamos trabajado en México. Desde el siglo XVI. Con el hierro. Pero. No decorativo. No en formas. Y don Antonio Rivas Mercado. Empieza a darle. Las formas. Caprichosas. Del arnubo. Es. Otra aportación. De don Antonio Rivas Mercado. Aquí es sorprendente. Porque esa es de las. Pocas casonas. Donde el arquitecto. Rivas Mercado. Va a utilizar. La balaustrada. De cantera. Regularmente. Lo hace. En herrería. Por eso. Quise anotarlo ahí. Porque es de sus aportaciones. Más interesantes. Otra de las. De las cosas. Hacer estas. Columnas. Almohadilladas. Que es esto. Que esa es una técnica del neoclásico. El cual él. Trabajó muy poco. Él en realidad. Hacía. Neoromántico. Y aquí. Vemos que está. Siguiendo la escuela. De lo que veníamos hablando. Con Silvio Conti. Por ejemplo. Estos almohadillados. Este. Este sistema. Va a poner. Estos. Recuadros. Como si fueran. Bloques. Entrecortados. Y después. Hace un neobarroco. Que aunque han dicho. Algunos. Historiadores. Y algunos. Arquitectos. Que es. Que el término. Neobarroco. Se utilizó. Como una manera. Peyorativa. Porque quería. Referirse. Como una burla. De que. Es representar. Muy decorado. Ya en el siglo XX. Y que lo podemos ver. Nosotros. En el frontispicio. Está. El balcón. Está. Esta. Puerta. Del balcón. Esta ventana. Del balcón. Y después. El remate. Del balcón. En un arco. De medio punto. Mata. El medio punto. Y le coloca. En medio. Esta forma. Floral. Decorativa. Como si no fuera suficiente. Con que. A los lados. Tenemos. Temos almohadillado. En cantera. Y después. El ladrillo. Con forma caprichosa. Y la balaustrada. No. No es barroco. No. Nadita. No. 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 o no gustarnos, eso tiene que ver con otra cosa. Pero de que hay un equilibrio en el manejo de ellos y un dominio de su técnica, eso no cabe duda. Y está ahí como ejemplo. Siguiente, y prácticamente estaremos concluyendo. Bueno, quizá iniciaba con esta misma reflexión y quiero concluir con ella. Quizá el ejemplo donde sintetiza, donde se expresa y donde inmortalizamos el trabajo artístico, arquitectónico y de ingeniería de don Antonio Rivas Mercado, es la columna conmemorativa al centenario de la independencia para todos conocidos como el ángel. Verla a la mínima provocación de que pasemos por Reforma es probablemente, no sé si coincidan conmigo, pero es quizá de los orgullos nacionales más interesantes que tenemos en la ciudad. Es quizá de los monumentos, es quizá de la memoria de piedra que más nos represente. Es el monumento que más aglutina a los mexicanos. ¿A dónde vamos cuando gana la selección mexicana? Al ángel. ¿A dónde vamos cuando gana el partido político? ¿Qué queríamos? Al ángel. ¿A dónde vamos cuando pierde el partido político o la selección mexicana? Al ángel. ¿Cuál es el punto de reunión para la convocatoria de la diversidad sexual en México? El ángel. ¿A dónde vamos a manifestarnos por lo que no nos parece? ¿Dónde se hace la expresión pública del capricho de poder cuando no se gana? En el ángel. Cien años después se construye otra columna conmemorativa que me parece que no nos representa todavía. A lo mejor faltarán cien años para que nos represente que es la estela de luz. ¿Por qué no resulta tan fascinante? Y una ocasión se lo preguntaba yo a Carlos Montseva ¿Por qué todo el mundo va al ángel y no va a la diana, no va a la palmera, no va al zócalo y dice nos reunimos ahí? Puede ser que lleguemos al zócalo. Pero al punto de reunión decía porque sin necesidad de saber quién es su creador nos representa hasta el día de hoy. Y eso es verdad. Está ahí primero en su base los héroes que aunque sean de metal, de piedra o de bronce es lo que sentimos que es un antes y después de México. Ahí erguido, soberbio, sosteniendo la bandera aparece el cura Hidalgo. Iniciador del movimiento de independencia. Pero después en la parte superior si hay un elemento que nos puede definir después de la Virgen de Guadalupe como lo más mexicano, es un ángel. Y con eso remata el arquitecto Rivas Mercado que es el gran símbolo europeo sobre las libertades del mundo. Esta, la victoria alada. Es el momento donde aunque hayamos perdido siempre como diría Pedro Infante nos queda un rincón cerca del cielo. Y aquí está representado. Siempre, vengan las desgracias que vengan nos queda siempre esa posibilidad de un porvenir y por supuesto un porvenir mejor. Y está representado en la parte más alta. Primero, en una mano sostiene esos tres eslabones que representan los 300 años de dependencia o de dominio español sobre la nación mexica. Y por otro lado, esta corona que va a sintetizar que nos va a coronar la independencia. No importa que no sepamos el símbolo pero algo nos dice y algo nos mueve. Por ello, en aquel 1957 cuando se cae el peligro es que se nos caiga la identidad nacional. Un poco lo que nos ocurrió ahora en el 2017 cuando se cae el monumento a la madre. Que nos quedemos sin madre, eso sí no. Entonces, inmediatamente el gobierno... Estoy repitiendo las frases que dijo el entonces regente del entonces Distrito Federal. Bueno, no regente, jefe de departamento de Distrito Federal o jefe de gobierno de Distrito Federal, el doctor Mancera que le habló a un vecino de aquí, al doctor Merigo y le dijo, tenemos que hacer algo porque, a ver, no se nos puede caer la madre. Y es el único monumento que se restauró con el sismo del 17. No nos damos cuenta, pero esos símbolos son muy importantes para la identidad nacional. Aquí está el trabajo sintetizado del arquitecto, del ingeniero, del esteta y del artista don Antonio Rivas Mercado. El trabajo estético está por fuera. El trabajo de ingeniería se lo debemos a Roberto Gallón porque el arquitecto de Rivas Mercado que no creía en las estructuras metálicas tuvo que dar su brazo a torcer cuando dos veces, entre 1902 y 1906 se le vino abajo la columna que iba a sostener el peso de estas toneladas, de estos casi 10 metros que alcanza la escultura de la Victoria Alada. Como sabía que no era posible con su necesidad de pilotes de madera le tiene que pedir a Roberto Gallón o más bien aceptar que Roberto Gallón haga la estructura metálica que soportara este forro de cantera representación del neoazteca nuestra cantera de Chiluca con medios y bajos relieves que represente la victoria que represente la independencia que represente los nombres de los héroes y después rematarla con lo que ha sido para nosotros el gran tema lo que pasa es que como ya casi no lo acabamos excepto Monte Albán ya no lo consideramos el oro rematar con esta figura en oro que además nos haga lucir desde distancia estamos hablando de 16 de septiembre de 1910 cuando no teníamos prácticamente construido el Paseo de la Reforma que hoy vemos entonces desde distancia dicen las crónicas que desde Palacio Nacional se lograba ver el brillo de aquella columna conmemorativa que había realizado don Antonio Rivas Mercado y que 110 años después nos sigue refiriendo la identidad nacional y nos sigue recordando la enorme aportación que hace don Antonio Rivas Mercado a la arquitectura mexicana con ello concluimos y por mi parte les agradezco por su asistencia Gracias 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 Gracias